Que la noche está caliente Rumba Ven, dale, papi Vente, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente Rumba Que la fiesta está aquí prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabré a caramelo Te quiero, me muero Ah, ah, ah Y si tú dices que no, que no Que yo haciendo party, que no, que no Que no, que no, baby, no, que no Ya sé que lo diciendo que digas que no Ya sé que lo diciendo que digas que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Uh, que la noche está caliente Rumba Ven, dale, papi Vente, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente Rumba Que la fiesta está aquí prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabré a caramelo Te quiero, me muero Ah, ah, ah Y si tú dices que no, que no Que yo haciendo party, que no, que no Que no, que no, baby, no, que no Ya sé que lo diciendo que digas que no Ya sé que lo diciendo que digas que no Bésame la boca que sabré a caramelo Y si tú dices que no, que no Que yo haciendo party, que no, que no, que no Baby, no, que no Ya sé que lo diciendo que digas que no Y si tú dices que no, que no Que yo haciendo party, que no, que no Que no, que no, que no Baby, no, que no Ya sé que lo diciendo que digas que no Que no, que no, que no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video